La opositora venezolana María Corina Machado es la precandidata con mayor popularidad rumbo a unas primarias en las que la oposición buscará el 22 de octubre elegir al rival de Nicolás Maduro. Pero enfrenta una inhabilitación política por 15 años, una vieja arma del gobernante chavista para sacar del camino a sus adversarios. Motorizados enmascarados bloquean la carretera por la que la precandidata se dirige a un acto de campaña en una provincia agrícola tradicionalmente chavista. Machado, exdiputada de discurso radical, llega finalmente por otro camino, de tierra. Estamos construyendo fuerza y vamos a crear una situación en la cual vamos a poder derribar cada una de las barreras, de las cuales la inhabilitación es solo una. Y hay otras que son mucho más complejas y también lo haremos. Horas después, en el mítin que encabeza en una abarrotada calle, en Valle de la Pascua, en el centro del país, lanza el mantra que repite donde quiera que va, la promesa de luchar hasta el final contra Maduro, al que califica de tirano, quien buscará un tercer mandato de seis años. Yo respeto la decisión que cada quien, cada quien tiene el derecho de llegar hasta donde está dispuesto. Hay algunos que estamos dispuestos a llegar hasta el final. Y al final significa que yo no juego con las reglas de la tiranía. Y quien hace eso está derrotado antes de dar la lucha. Su equipo denuncia con frecuencia persecución por parte de automóviles no identificados, así como agresiones de grupos violentos. Una camioneta gris plomo, sin matrícula y con vidrios oscuros, se cruzó en varias ocasiones en el camino del auto que la trasladaba. Machado es percibida como la principal dirigente opositora por 33,3% de la población, según un estudio de la firma Delfos y una de las principales universidades del país. Una inhabilitación en su contra de 12 meses que terminó en 2016 fue extendida a 15 años el pasado 30 de junio, justo cuando su campaña entró en auge. La Contraloría la acusó de corrupción y promover sanciones contra el país. El proceso para las primarias también está amenazado por una impugnación ante el Tribunal Supremo de Justicia. Machado cree que esta votación interna debe llevarse a cabo independientemente de la decisión de la Corte. Yo creo que hay que agotar todas las posibilidades de que sean los venezolanos los que elijamos, porque al final la primaria es mucho más que tener un candidato unitario, es mucho más que eso. Es un proceso de unión del país. Machado promete una línea más dura al cuestionar el diálogo emprendido en México, con amplia apoyo internacional, que lleva meses congelado entre la oposición y el chavismo. Yo creo que hay que crear los incentivos para que el régimen entienda que su mejor opción es aceptar una negociación para la salida, no para la permanencia. La gira incluye una caravana de camiones y motocicletas que tocaban bocinas por las calles en apoyo a Machado. Pero no todo fue apoyo en esta zona gobernada por el chavismo desde 1998. Un grupo lanzó bolsas llenas de un líquido oscuro, de olor putrefacto, contra el mitin que lideró en Valle de la Pascua. Al día siguiente, en camino a otro mitin, otro bloqueo de vías. Esta vez era una barrera de control de la policía, que alegó buscar a un delincuente que asesinó a un agente. Machado subió una moto para evitar la aglomeración de autos y poder pasar. Gracias por ver el video.